Tuve que ir al psicólogo, fue un daño moral muy fuerte. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y nuestra belleza Puebla 2016 es... ¡Diana Leal! Diana Leal le pone un alto a Lupita Jones. ¡Destapa los malos tratos! Las declaraciones en contra de la directora del certamen mexicano universal continúan. Y en esta ocasión fue el turno de Diana Leal, quien le envía este tajante mensaje a Jones. El mensaje que le daría Lupita Jones es que busque ayuda, que se vea en el espejo. Esta joven demandó a Jones, luego de ser destituida de su corona injustificadamente en el año 2016. Causándole un gran daño moral. A mí me coronaron en el mes de agosto del 2016. Después me la quitaron, a medio de engaños, muchas cosas que desafortunadamente pues a mí me tronaron. Pero los malos tratos no fueron solamente de Lupita, sino también de Jorge Maceda, coordinador de dicho certamen, quien la juzgaba por sus orígenes mixtecos. Jorge, pues empieza a agredirme, empieza a discriminarme, empieza a meterse con la gente de mi pueblo, porque así me lo decía. Ejemplo de los comentarios discriminatorios fueron precisamente el día que ganó. El día que yo gané, me estaban maquillando, arreglando. Oye Diana, pues ya llegaron los de tu pueblo. Leal subraya que ella asistió al concurso para poner en alto su localidad. Fui a poner en alto mi acatlán, porque en realidad era eso. Muchísima gente decía, wow, una niña de la mixteca. Otro de los daños que le propició Maceda fue cuando la joven se iba a dirigir a un evento que estaba siendo organizado por gente de su comunidad. Mostrándose muy entusiasmada por la ocasión, fue arreglada por su hermana. Me arreglé, de hecho fui con mi hermana, Lisandrea. De la nada me encuentro con Jorge y, ay, ¿quién te arregló? Es que te ves súper fea. Ay no, este, ¿y este vestido qué? Al igual que otras participantes, la joven coincide en que durante esa época tuvo que hacer muchos gastos. Yo tuve que hacer gastos de mi propia bolsa, de la bolsa de mi papá. Avalando así la versión de las crueles dietas a las que eran sometidas antes de sus presentaciones. Sí me tocó ver a muchas niñas de mi concentración que, por ejemplo, el día del concurso no comieron, el día del concurso o tres días antes hacían la dieta de no sé qué. Y confirmando que también fue víctima de la violencia psicológica en contra del aspecto de su cuerpo. Sí hubieron comentarios de parte de Jorge, de los nutriólogos, de mucha gente en donde me decían, ay, es que la lonjita. Afortunadamente la joven comparte que dicha demanda que le fue interpuesta a Jones, por su corona, fue ganada. Gracias a Dios, gracias a mis abogados, gracias a mi familia, gracias a mi esposo. Estoy parada aquí diciendo que la demanda se ganó. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.